Para qué quiero el sol de la mañana Cuando un sueño no se quiere despertar Robándome los párpados de mi ventana Por la cual hoy solo veo mi soledad Frías mueren las frazadas Sobre un mar de colchón Frías se viste la mañana Frías se viste sin razón En el rincón espera triste la guitarra Ya no se contenta con sonar Perdida en su caja está la vida Le resulta tan difícil encontrar El coraje de sus cuerdas Duerme sobre el diapasón Quiero aplastar los huesos de su sueño Quiero que salga todo su calor Suba el sol Y olvídese Suba el sol Chau Chau Porque es que me sonríe el sol por la mañana Y el silencio se pone a cantar De un rey que vio ahogarse en su tristeza De mendigas que sufrieron sin llorar Placas fueron mis miradas Placas fueron mis miradas Nudos en mi corazón ¿Para qué quiero el sol de la mañana? Despertar Si ese sueño no se quiere despertar Despertar Bueno... Bueno... Bueno...